Vale, 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 vale Ah, ya sé lo que es ¿Dónde está el Jimmy? ¿Quiere que me ponga? ¡No! Pero aquí hace falta más equipos Da igual Es Rocket League Gol, primer gol Ah, vale, que estamos en equipos diferentes ¡Yo estoy jugando solo! ¡Jimmy! ¡Jimmy, por qué te has ido? ¡Yo estoy jugando solo! ¡Es que se ha ido el Jimmy! ¡Menudo gol! ¡Qué rata tiene una minica! ¡Oh, oh, oh! Golazo de Albert Mann ¡Ese! ¡Ostras! No sé cuánto vais vosotros Yo voy 3 a 0 Aún subo 1 No, es que por qué se ha ido el Jimmy Ha dicho Debes jugar a esto Como quieras Y mira lo que hace 4 a 0 ¡Ah, no! ¡Vamos! 2 a 1, Albert Voy ganando Va, voy a por ti Ya verás 5 a 0 ¡Ah! ¿Por qué tienes cosas así o no? Porque aparecen atrás ¿Ves? Toma Ajá No me da igual Te voy a ganar Porque soy un cabezota Y yo soy un cabezón ¿Ves? ¿Sabes? Ah, no Que esta es mi portería Ah, no Te has hecho gol en propia, ¿eh? Me da igual No No ¡Golazo! ¡Golazo! De un minuto Venga va Vale Que empatado va esto Lo están haciendo Al propósito Voy a tener que Bueno Vale, vale, vale Vale Uh, golazísimo, señor Tengo que 6 segundos 6 segundos Vamos He ganado Contra quien Contra el Víctor Ahora Ah, no Voy a perder esta ¿Por qué esta? Esta igual Vamos a invitar a Bryce Porque si no ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Víctor ¿Qué te pasa? Gol, 2-0 Eh, Jimmy Ah, vale Jimmy, estás jugando Pensaba que te había sido Claro Bueno, que va Bueno, me llamo un momento Mi madre Pues si me No ¿Qué dices, tío? ¿Qué mal va? ¿Cómo? Hola, Víctor Vamos ¿Víctor? ¿Qué? Hace tiempo Que no juego contigo Por eso te invito A los tres Al Héctor Al Víctor Y a ti Y a Albert A ti sí, a Albert A mí no me has invitado Voy ganando No, no me ha salido nada ¿Qué ganando? Sí, voy ganando yo A fútbol Oye Vale, vale Golazo, golazo, golazo Ah, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? No Me traspasa todo, tío Esta pelota Oye La victoria es mía Y me traspasa Es que me traspasan En modo creativo Ah, vale, Víctor En modo normal En lo del Mandaloriano Me traspasan en todos los juegos, tío Víctor, estoy jugando contra ti Sí Ah, vale Que más da Que más da Y ese rebote Ese rebote que es Va, tío Yo paso de verdad Es que en todos los juegos de juego ¿Por qué no te ha pasado la pelota, tío? No, ¿qué no quería jugar otro modo? No sé, ¿qué quieres jugar? Queríamos probar algo diferente ¿Tienes algo? De matar porque ya somos 5 Oye Es que el Jimmy no sé si quiere Tú si me quieres algo de matar Nada, te da igual pues No sé, pues Pon la isla, Bryce No, no Si jugamos Jugamos O normal Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Perfecto, tío Perfecto Y ha puesto la isla Pero ¿En qué momento? Oye Oye ¿Por qué me das? Ah Ah A la isla que he puesto Oye 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 Esto ya es impermitible Esto ya es impermitible Albert, ya la he puesto No sé, tú Héctor ¿Qué quieres hacer? Yo voy a ir con el real Sí Y tú, Víctor ¿Qué quieres hacer? Si me vais a atrapasar todo Si es que me da igual ¿Quién ha ganado? He ganado yo Vamos Con la victoria Para mi canal, chaval No sé Yo voy a ir con el real Gracias.